Música 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 Ey, ¿le pasa algo? No, déjeme sola Ey, pero déjeme ayudarla a parar No me toques No veo, soy una maldita ciega Disculpe No lo sabía Con más razón le voy a ayudar Permítame Debe pararse ¿Y por qué venía llorando desesperada? Todos se burlan de mi por ser ciegas Me roban Me hacen bully Y ya no quiero ser así Mi mayor deseo es poder ver algún día Pero Eso es imposible Nada en la vida es imposible ¿Sabes qué? Yo te acepto tal y como eres Es más ¿Te gustaría ser mi novia? ¿En serio? Sabes Yo nunca he tenido novio Y entonces, ¿aceptas? Sí Sí Música 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 Puedo ver Puedo ver Feliz cumpleaños Puedo verte No lo puedo creer Quiero que te casas conmigo Ahora que puedo verte Me doy cuenta de que no me gustas Creo que es mejor dejar las cosas hasta aquí Perdón 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 Perdón